Bueno, estaremos haciendo la presentación del equipo Honduras aquí, jugador por jugador, para esta tarde, este gran final aquí entre Honduras y Catrachos ¿Nombre? Christopher Peralta E.B. Rosales José Sánchez Antonio Peralta ¿Nombre? Gonzalo Ernesto Cárdenas, el portero infiltrado de Cuba El Wilme Giria Alexis Portillo Anthony Chávez E.B. Nubia Efraín Sánchez José Laine Bueno, felicidad muchachos